Hola gente, muy bienvenidas a un video nuevo ¿Qué está pasando? Hoy no, son las 00009 Hoy, martes 3 de noviembre Se vuelve al colegio Puede claramente estar como 7, 8 meses en cuarentena, boludo Dije una rima, p*** Pero no la puedo repetir porque tiene malas palabras incluidas Siempre desde el principio se dijo Listo, la gente que va al último año de primaria y último año de secundaria Van a estar volviendo al colegio Quédense tranquilos, van a poder terminar su etapa Van a poder pasar su año Tan increíble, tan deseado, tan promo 2020 que esperaban La promo 20 se picó, se picó No, claramente no, porque seguimos cuarentena Se sumaba más cuarentena, más cuarentena, más cuarentena Hasta que un día, de la nada, en plena cadena nacional Y dicen Hace dos meses venimos insistiendo en la importancia De revincular a los chicos con el sistema educativo Fui pasando esta noticia por un lugar, por otro lugar Hasta el día que me llega un mail y me dice Vamos a hacer un Zoom explicativo por el tema de vuelta a clases Yo emocionadísima, no me conecté a un Zoom en todo el año El colegio dije, no, este Zoom yo no falto, ¿entendés? Y en pleno Zoom dijeron, la semana que viene los tenemos informados El otro día, creo, el viernes pasado, creo, no sé cuándo mierda fue Dice Lu, tu grupo va el martes, listo Hoy, ya siendo las 00, es martes Nada, así que eso Lo único que queda para hacer hoy es dormir Y nos vemos mañana, bien tempranito Chau papá, nos vemos Empieza una aventura Nunca en mi vida jugué manejando al colegio, claramente para qué voy a ir manejando Tipo, me llenó a mi papá Vamos acá, entendé el registro, tenemos el autito Va a ser muy gracioso, tipo Una experiencia nueva en la vida Chau papá, buen viaje, gracias No vemos No puedo creer que estoy yendo al colegio, tipo, me va un poco de asco No me voy a mentir, no tengo muchas ganas Pero quiero ver a mis amigos, entonces voy Bueno, vamos a pasar a buscar a Toni Toni es una tipa tan simpática Que yo te digo, Toni, no lo puedo creer que sos real Desayuné una tostada y un café porque Fíjate como no tenés ganas Y digo, hace cuatro años no me despierto hasta ahora Tiro, dije Si ¿Cómo es? Ah, me recuesta manejar y hablar, perdón, no soy tan capa todavía Ah, que como hace banda que no me despierto hasta ahora No tenía muchas ganas de comer, ¿entendés? Entonces dije, bueno, listo, café, tostada Me traganté comiéndolo porque no tenía ganas Pero si no, en una hora y media Y yo voy a tener un hambre que ni te cuento Que ni te lo imaginás Normalmente vamos a ir re poco al colegio Dije, vamos a ir dos horas ¿Ves? Tipo, rebote, boludo Llego y me voy Literal A ver esta Toni Estoy Ay, que nervioso Mirá a la Toni Ay, qué tipa simpática ¿Ves que yo les digo? Ay, mi papá está mirando con una sonrisa Es como la de mi papá Ay Mirá, mi papá me sabe decir Chao Como si me estaría yendo por diez meses, boludo, de casa Tipo, señor, vuelvo literalmente en una hora y media Creemos que hay que ir con ropa cualquiera Yo voy feliz con mi uniforme Voy a hacer 30 años que me lo pongo Ari me puso dale, flaca, yo le puse posta mía Había que ponerse la ropa del colegio En serio, ponle la mía de nuevo, sos tarada Yo creo que la vamos, pasamos con carburet y está con coso Con un jean, nada, con un showin No es boluda, no es boluda, Ari Así Mira con el uniforme, qué hija de puta A mí hay el jean Vamos al colegio ya O sea, con la hora está bien, Ari, es muy tempranito Yo te voy a pasar a tocar todos a Joaquina Yo me cagué toda, amiga Así si me iban a venir, estaban todos despiertos Cuoco a cinco cuadras Gordito Alguien se rompó Me dice, ¿quién incluyes? Tini, Luli Me quedaba caída y estaba tipo Me quedaba sentada ¿Quién es acá, Lu? Ay, mi papá, ¿por qué no tiene un solo auto? Es que me traje un chongo Hay restos, Lu Un forro Hay gotitas raras Si no le dicen que salga No va a salir Joaquín, llegamos tarde Ay, barbicón, ¿qué es el barbicón? Esa gente que no ve el contagio Yo no lo uso Porque me queda feo Acá mi sonrisa Acá, Juaco Acá, Juaco Acá, Juaco ¿Juaco nos ves? Acá, gordo Acá Bienvenido, reí Bienvenido, egresado ¿Quién es esta? Soy ahí Mi ex La guacha que acabo de dejar Ay, le choco el auto ¿Cómo andas, Juaco? ¿Esa tos? Acá hay sexa Lu, te cagaron la ventana, me parece No sé Boludo, me cagaron todo, mirá Como hater, qué sé yo Me cagaron todo acá Luba de huevos y tomates Estás re cagada Puse el zapito y me quedó toda la mierda de los costados, fíjate Ya llegamos Ya llegamos Y Matías No, esos que vayan a patas Saben buscar que sea mal Todo distacional Ay, la poni, la ley ¿Están lejos? Ay, pera Es Eritaki, mi amor Ay, gordo, gracias Adelante Gracias Ay, yo no sé los nombres de las calles He iniciado Veniendo al cole Me parece Yo desde que nací Yo nací Me inculcaron las calles del cole No, no puedo bajar todavía Guardo que ya hay 50 Ay, perdón Ah, la más puntual Y 49 con 50 segundos No puedes tocar la calle y 49 Niños Ya llegaron al cole Ay, lorde de los recreos La plata, Roberto No está Está cerrado Yo le debo Yo le debo un montón de plata a ese señor No le das nada, chico Roberto, el quejo, mirate el video Yo sabía Yo tengo la nojita No sé, la nojita Le ladira, boludo No, yo le debo Yo le debo Yo le debo el día pasado El ganado le debía 5 mil pesos Alí era cuando me voy a pagar Yo le debo 15 mil pesos Y Arlori Sí, mañana Y pandemia Alorno con papas Alorno con papas Alorno con papas Para mí es recaga, eh Sí, boludo Además va unos pesitos de mate ¿Por qué? Porque es un Monopolio Es un monopolio Romina está en las de monopolio Como Roberto Está enamorada, boludo No, el hombre sonado La verdad ha dejado Habiendo plata el forro Y te va a ir como Roberto Sacada Sí Acá 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 Bordos, prepárense Bueno, nos vemos Pero no me veo Con la banda Ah Nosotros Casi te iban a retar Ay, que me iban a retar Terminó nuestro primer día de cole ¿Cómo te sentiste? Bien, bastante bien ¿Te la pasaron bien? Estuvo bueno Ay, ya hablé un montón, ¿no? Luli era extrovertida ¿Puedes saber que Luli se lo ve como 5 horas hablando ya? Es literal Yo me quería quedar Vamos a desayunar Segundo desayuno al día Me encanta Bueno, estuvo bueno Ya hablé bastante Me di cuenta que de nuevo Esta estaba media desubicada No, a mí me pareció como muy reflexivo Como bueno Bueno Lo que sea ¿Qué fe? No Si ibas a salir Post-cole La idea es grabar la conversación Los chingos de Lugano Aníbal recién dijo Porque le dije que está re... Pará, amiga, no lo muevas tanto Me fue que era horrible ¿Ya está grabando? Sí Aníbal recién dijo Yo le dije que está divina, amiga Y me dice Bueno, pará, Aníbal, que vine con corona Tipo, con una corona Yo dije, ya te haría con corona Y me dice Sí, soy mis Lugano Misa Abadía, bolata Pará, pará No, yo voy a contar Yo estoy indignado con ese lugar Porque había caños La gente tiene 13 Nunca nos gustó ir a Abadía Nos hacíamos prohibido la gente Y decíamos Y bueno Nos acoplamos Bueno, el Misa Abadía Que era elegir a la chica de Abadía ¿Se acuerdan? Sí, que se votaba por Instagram Ganó Marí Las luces todas en Marí Con la corona de la Misa Abadía A auspicia la patiserie A auspicia la patiserie Pedimos algo en conjunto Si nos salimos ahora Sí A auspicia Es mágico Una picada Es una invitación Pero hasta el momento No se sabe Así que ten cuidado Es como el culo así Como el culo Cuando te dicen No, invita a Jay Ay, es que se me abrió el estomado Claro, te pido Dos pizzas Llego para casa Para la semana Yo dije lo mismo Yo dije la viandita Me quedo de paso Pero pidan con delicadeza Pero no se sabe Con educación Muchísimas gracias, señor Su número Te doy Vení, te doy un lugarcito Saluden y cuenten lo mejor Que les pasó en sus vidas Contá Pero un bebé ¿Diviná Marí? Ninguna boluda Las más lindas le tocaron Te copié Me copié Porque me copié De Marí ¿Divinó? La pajerita La pajerita Sí, la pajerita La pajerita, boluda No, la pajerita Mira que dinamore La patiseria siempre Siempre bien Vengan a comer Sí, auspicia la patiseria La mejor es mea luna Te la encontramos acá Venga Ay, no grabé nada Acabo de empezar a grabar Cuando me puse de grabar Que boludo Todo bien nuevo Ay, me quiero matar Fue re gracioso Bueno, pará Hay que repetir Hay que repetir eso Porque es muy importante Auspicia La patiseria A ver, Mati Probe un poquito ¿Qué? Es muy gracioso Es un chiste, boluda Ay, pero Es un chiste Es en serio Es en serio Voy a hacer un anuncio Tipo Que se vea la comida Que le está sopeando rica Acá tipo disfrutando Ay, la pajerita De nuevo Ay, de nuevo La pajerita ¿La pajerita? La pajerita Sí, somos pajeritas La pajerita Estamos reclamando La historia que pasó recién Mira a Tini Como en entrada En familia acá Con la gorda Disfrutando la salidita En familia Acá estoy comiendo Una sonrisa ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? Era paticete ¡Qué rico! Lo escucho y ya me da hambre ¡Ah, Coco! Está chido Listo, adivino Gracias chicos por participar Bueno, a Joaquín le van a cantar El FC Pero que increíble Vamos, vamos Joaquín Joaquín Flores Fabrera Y dice Que lo cumpla feliz Feliz, feliz en tu día Amiguito que yo te quería Un brindis Un brindis ¡Ay, la canción! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay, chau! ¡Qué comada la gente! Fiesta en Lugano, vengan Fiesta en la patiserie ¡Ah! Se me gusta la patiserie Se prendió Gracias, gracias, gracias Bueno, muy inservinandis ¡Sí! Arriba, abajo, centro, adentro Porque Joaquín se cumplan todos los deseos Me encantó la Me encanta la musicalización Lo más gracioso es que nadie cumple años Me parece que Joaquín cumple en enero Está grabando, Tiri Fíjate que es Instagram Pará ¡Ah! Ponelo ahí Yo soy como, tipo ¿Quién soy yo? ¡Mana! Alor de bufos, contrate a manejar Porque tengo miedo ¡Ah, y la música! Estamos llevando a Joaquín A un lugar sorpresa Por el cumpleaños No sabía dónde estamos ¡Qué bajada, boludo! ¡Eh, tremenda! Tenemos un viaje largo Muy largo Así que Abroche sus cinturones Así que síganos en esta aventura Muy bien, Mari Te veo de conductora Te veo Fíjate No sé la mía ¡Way! ¡Bye! ¡No, estaba perfecta como estaba antes! ¡Y güey! ¡Una verrogia la boda! ¡Sí, ni pelotuda! ¡Qué pelotuda! ¡Qué pelotuda de mí! Yo te dije que era pelotuda ¡Lugu, qué onda! No te hagan dado el registro a un medio Pero si te agarramos por el luz de giro A ver, Joaquín, ¿a dónde pensás que estamos yendo? Yo ya dije Me estaban llevando a Disney ¿A Disney? ¿Tienes que, tipo, caemos en el aeropuerto? ¡Aaah! Sabemos que la cámara no está, ¿sí? Vale Si no nos ponemos todos tensos Como que súper como que no Como que no va, no encaja Hagamos este ejercicio Que acá adelante no hay nada Solo hay autos A hablar de nuestras vidas ¿Qué onda, Lu? ¿Cuándo me llamar di? Bueno, chicos, creo que me gusta El amigo de mi novio ¿Qué onda, Lu? ¿Qué onda, Lu? ¿Qué onda, Lu? ¿Qué onda, Lu? ¿Dónde pensás que te íbamos a llevar? ¿A Disney, boluda? ¿Cuántas veces más te lo digo? No, mentira No, mentira Para mí están yendo a... A buscar algo Es que ustedes dos son amigos Remiando Remiando mal Hace mucho que no... Sabía que los piojos... Que no tienen contacto con alguien Así que doli Buscarle los piojos Acácelos ¡Aaah! Tipo, chulito mental ¡Aah! 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 ¡Ay! ¿Qué le pasa, boludo? Es que estamos encerrados con este auto hace mil años Fue de flaco, boludo ¡Dale la vuelta y te llevo a tu casa! ¡Aah! 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 ¡Qué mala! ¡Qué mala! ¡Oh! ¡Hambre! La tira del auto y me alejo yo Manejá rey de Lu ¿Qué te vas a decir, Seri? Evo, en serio Fuera de joda Súbanse todos al auto de Lourdes Una muy buena recomendación Sabes si te da una sacudida Pero es como la realidad La sacudida Y ahí viene, ahí viene bien todo y ya está Te dormís una siesta Vos muy bien manejás Es recomendable, es de confianza, llámenla Mal ¿15-6? Ah Pasaba el número, era retonta Era Lourdes Era Lourdes Lourdes pasando el número de la mamá No sé si se dieron cuenta pero la fracasada Puso el número de la mamá en el video Creo que fue el último video Sí, no, el anto último El anto último Una pelotuda Muy buen día Estuvo muy bueno Bueno, ya saben, pueden suscribir, pueden dar like, comentar Si les pinta, sigo grabando los próximos días que quedan Les mando un saludo enorme Gracias por el video Y besitos a todos en su familia y cuídense Chau chau